Dijiste que no había límite de tiempo Estoy mirando cuánto se tardaron Cuánto tiempo lleva 200 Dale guapo Hay una carta tan Yo creo que Una hija Normal Normal Si Batalla Unos 5 Caí en la trampa Efecto No se Dale Normal Ya si Cuando te incluye el año de batalla Te puedo descartar una carta de la mano Tirar dos del tope Que pete Dale Dale Toma MF Cuidado sigue No Dos tres No estás pegando dos tres No estoy pegando dos tres Estoy pegando uno y algo Cayó Si Si El drone es loco No hay No hay Si Dale. Activo. Si. ¿Drama? Si. Dale. 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 El equipo de Much Power. Espera. ¿Batalla? Si. ¿Batalla? Te veo dudoso ahí. Si. ¿1-8? No estás pegando 1-8. Ah, en la curta que es cierto. ¿1-4? Si, cae 1-4. Dale. Ahí es curioso. Momentos desesperados. Requieren momentos desesperados. Dijiste lo mismo. Medio desesperado. Dale. Y te grabaron. Si, si. Jajaja. Dale. 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 acabado